Julián, ¿cómo le estás? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, por fin puedo hablar contigo. Hacía rato que quería hablar contigo cuando era parte de huevo y ahora más todavía que eres solista. Muy bien, un gusto también para mí. Muchas gracias. Pues nada, por las dudas, porque a veces suele haber problemas con la conexión a internet, cada vez menos. Se ha resuelto el ancho de banda en la pandemia, pero si llega a haber algún tema, si no me escuchas, no me miras, se congela la imagen, tengamos paciencia y vamos viendo cómo lo vamos solucionando. ¿Vale, Julián? Perfecto. A propósito de pandemia, ¿cómo ha sido la tuya? Veo que como que te animaste finalmente a lanzarte como solista, ¿no? Pero más allá de eso, y vamos a hablar mucho, mucho, mucho de lo que estás haciendo, a pesar de que hay dos singles y uno que está por venir. ¿Cómo ha sido para ti como músico, como artista este momento? Y bueno, bastante raro, como para todos, ¿viste? Todos encerrados en casa, de repente, los shows se terminaron hasta Nuevo Aviso, que era como una gran parte de mi vida. Entonces, bueno, la brújula de repente está como buscando ahí el norte, ¿viste? En mi caso me sirvió bastante para hacer música. Hice muchos temas y sigo haciéndolos. Como bien vos decías antes, estuve sacando un par de singles, el primero colectivo, el segundo barrio chino. Entonces, nada, me propuse generar canciones, esta cuarentena sobre todo, y es lo que está pasando, así que dentro de todo, bien. Bueno, esto, a ver, no es muy diferente lo que venías haciendo, si lo vemos puramente como género, de venir del funk, un funk bastante rockeado. Ahora, a presentar canciones en un plan más soulero o R&B, dice, bueno, la influencia de la música afroamericana está allí, pero es más sensible. Yo te voy a ser honesto, me encanta lo que estás haciendo. A veces, huevo, lo que me pasaba era ese rollo rockero que yo decía, bueno, el funk y el rock es Red Hot Chili Peppers, pero había una búsqueda muy, había una búsqueda, eso es lo interesante también de huevo. Pero acá yo encuentro que la búsqueda la conseguiste, es decir, como que orientaste el camino, ¿no? Como que era esto. Tú bien habías dicho en varias notas, o dijiste en varias notas, que estas canciones son una consecuencia, o en realidad eran canciones que quedaron fuera del repertorio de huevo porque no las veías allí. Y ahora las pudiste plasmar. ¿Cómo ha sido este proceso? Es decir, viste, en la oportunidad de la separación de huevo, la posibilidad de ser solista. Pero huevo se separa en un gran momento. ¿Cómo es para un artista joven como tú eso? Es decir, vivir un gran momento y relanzarse. Bueno, con huevo logramos un montón de cosas recopadas, viste, re buenas, como vos decís. Se armó ahí como un público y una gente que nos banca y que nos bancó y que nos sigue bancando hoy en día, viste. Por ahí sentíamos con los chicos que era un buen momento para hacer una pausa, que por ahí no es definitiva, viste. Pero sí, una búsqueda de poder hacer otras músicas, que era lo que necesitábamos, y otros proyectos que no tienen que ver con la música. También es un desafío para mí, porque bueno, antes éramos cuatro y ahora estoy solito, viste, como haciéndole frente a la cuestión, ahora es mi nombre. Entonces, bueno, es un poco hacerse cargo también de lo que pasa, viste. Las letras ahora hablan de cosas que me pasan personalmente a mí y tocan fibras bastante íntimas a veces. Entonces, nada, en ese caso siento que es distinto. Por suerte sigo haciendo música y no me dediqué a, no sé, a otra cosa. Pero siempre con los chicos igual nos vemos, tenemos una relación recopada, como que no fue, fue cero tortuosa el parate, viste. No fue traumático, sino como una decisión entre los cuatro de poder hacer otras cosas y volver en algún futuro por ahí frescos y con ganas, viste. Para quienes se están conectando ahora, estamos hablando en este indiscreto de hoy viernes con Julián Baglietto. Estamos jurgando en su etapa solista. Algunos lo conocieron como partícipe de huevo, otros como hijo de Juan Carlos Baglietto, pero ahora se está haciendo cargo de su nombre. Después de terminar la nota con Julián, los invito a ver el streaming que vamos a tener con Hugo Lobo en Niceto Club, volviendo otra vez a tener como programación en este formato. Julián, volviendo a eso, te lanzas con colectivo. Igual con video, con toda esta movida. A ver, al momento de lanzarte dijiste que habías hecho un montón de canciones, supongo que tenías otras canciones fuera. ¿Por qué lanzarte con colectivo? ¿Cómo fue la decisión de lanzarte con un primer single? Es difícil elegir uno. Me costó mucho, ¿eh? Te cuento que fue jodido porque es como tu carta de presentación, ¿viste? Es como la carátula de la carpeta que vas sirviendo, ¿viste? Entonces pensaba que, bueno, que sea algo que me represente y que abarque un poco este nuevo rumbo musical que estoy tomando. Colectivo me parece que abarcaba un poco algunas cuestiones que me gustan. Me gustó bastante el resultado final que logramos con mi productor, con Marto Aguilar y con los músicos invitados. Aprovecho para decir, Guille Salorte en la batería y Rama Molina en la guitarra, Martín Aguilar en teclados. Bueno, logramos algo que está bueno. En el caso de Barrio Chino, que es el segundo single, es un tema un poco más popero, más canción, ¿viste? No tan R&B y Soulero como el primero, que es Colectivo. Ahora se viene el tercero, que es un bolero. Entonces no tiene mucho que ver cada uno entre sí. Así que es un poco ir tirando ahí a la cancha todo y ver qué funciona más y mejor también, ¿viste? ¿Por qué no lanzarte...? Ok, yo puedo entenderlo de Colectivo. Gracias. Pero ¿por qué no sacar un EP o un disco completo? ¿Por qué ir dilatándolo? ¿Cómo fue esa decisión artística? Fue una decisión sobre todo para mostrar una propuesta más integral, que todas las canciones salgan con videoclip. Entonces me parecía que haciéndolo espaciado así uno por mes, yo tenía la oportunidad de que cada canción salga con su video, que me parece que lo merece, ¿viste? Siento que con videoclip la historia queda un poco más contada, como que el cuentito está mejor. Entonces esa fue un poco la decisión. Sacar hasta fin de año uno por mes va a suceder así hasta diciembre, y después sí, después de eso ya sacar un EP, o que esto se convierta en un disco con algunas canciones que aparezcan ya todas juntas. Lo estoy terminando de meditar, pero por ahora es uno por mes. Bueno, a ver, ok, lanzaste el colectivo donde muestran esa faceta más R&B y soul. Como te dije al comienzo, mi sensación con Huevo, debo decir, Huevo era una banda de funk, o forma parte de ese movimiento grubero del que está Bansai, ahora está Nafta, donde, por ejemplo, la ciudad de tu padre, Rosario, Cayope, tienes un grupo en Bohemian, hay un gran movimiento funk ahora en la Argentina. No te desligaste, pero sí como que tomaste una dirección más elegante. ¿Por qué? Sobre todo porque no quería hacer algo parecido desde el bambu, ¿viste? Me parecía que, bueno, que Jackie iba a estar haciendo otra música que no sea Huevo. Digo, con Huevo generamos un personaje también, porque más allá de que es funk, tiene muchas influencias, no sé si llamarlo como funk, ¿viste? Solamente. Pero sentía que tenía que proponer algo distinto, y yo también tenía ganas de hacer otra música que no fuera esa. Entonces esa fue un poco la propuesta, buscar un camino diferente al que estaba tomando con los chicos, ¿viste? Fue eso, más que nada. Bueno, lanzas Conectivo, y después Barrio Chino es interesante porque tienes un featuring con Nahuel Barbero, digamos, de Ignautica, que es una agrupación que va a una sintonía musical muy parecida a la tuya, y no muy diferente a la de Huevo, a Medio Camino quizá. ¿Cómo se dio ese featuring? Y bueno, con Nahuel nos conocemos hace muchos años, de cruzarnos en festivales, nosotros los hemos invitado a tocar, a compartir fecha con Huevo, ellos también a nosotros en Córdoba, entonces siempre hubo una relación muy copada con ellos, con Hernán también, que es el otro cantante de Ignautica, son dos, siempre yo los recontraadmiré, y nos había quedado esa cuenta pendiente de grabar algo juntos, entonces me parecía una buena oportunidad esta para decirle a Nahuel, de hecho lo hicimos todo en cuarentena el tema, fue todo virtual, viste, él desde Córdoba mandándome versiones, yo contestándole por mail, bueno, agregémosle esto, como que fue 100% virtual, funcionó súper lindo, obviamente que hubiera querido estar con él en Córdoba, guitarreando ahí a los abrazos, pero no se pudo, así que ahí salió Barrio Chino, sobre todo viene de la admiración que hay, un poco mutua. A ver, yo te pregunto, en la historia del rock argentino se ha hablado mucho del Barrio Chino, de hecho Calamaro formó parte de una banda llamada Barrio Chino, un proyecto ahí rarísimo, digamos, Alfonso Sentrega tenía una canción llamada Barrio Chino, el Barrio Chino como una, hay muchas alusiones, y en Buenos Aires existe el Barrio Chino, en tu caso, ¿por qué el Barrio Chino? Y no, no sé, San Cristóbal, que es el Barrio Árabe. Mirá, se me ocurre porque, en realidad sale de una historia, yo una vez fui al Barrio Chino, y se me ocurrió una historia de un tipo que entra a un supermercado, y que abre un freezer para buscar unos langostinos, lo que sea, se tropieza y se cae en el freezer, y una vez que se cae en el freezer, aparece en China. Entonces, desde esa historia sale un poco el tema, y la historia del Barrio Chino, ¿viste? Viene como una locura así, de un viaje en el tiempo a través de un freezer, una locura, pero por ahí viene. Y después, bueno, fui buscando referencias orientales de todo tipo, ¿viste? Y se fue dando, de hecho hicimos un videoclip todo de dibujos, que dibujé todo yo, que está en mi canal de YouTube, lo pueden ver, cuadro por cuadro lo dibujamos, para los que no saben cuadro por cuadro, es un dibujo detrás de otro, que generan movimiento, ¿viste? Entonces, bueno, ahí hay como una pequeña historia de un chinito, persiguiendo un avión de papel, durante todo el video, y con guiños orientales, y no orientales también. Entonces, Barrio Chino, viene un poco esta idea loca, del viaje en el freezer. Bueno, ahora, igual, ahora estás anunciando tu nuevo single, Veo Amor, que va a salir, ¿cuánto es que vas? En septiembre, ¿no? En septiembre, sí. A fin de mes, falta poquito. Exactamente. Pero lo spoileaste, tienes una versión con Lito Vitale, que la pueden conseguir también en YouTube, que le dices, vamos Lito. Bien, qué bueno, te hiciste, sabías esa. Sí, está en YouTube, está en YouTube, una versión que no es la, igual a la original, cosa Dugo con Vitale, una versión que está en YouTube también, la pueden chusmear por ahí, pero bueno, la versión original, producida por Mati Zapata, sale viernes 25 de septiembre, va a estar ahí disponible en iTunes, Spotify, y todas las plataformas. Bueno, eso es lo que digo, es decir, me contaron también, que después de Veo Amor, que es un bolero, vas, desde el barrio chino, de acá en Belgrano, vas al Caribe, no sé qué son acá, de Caribeña, puede ir, pero el single que le sigue, también es otro bolero. Sí. No sé cómo te hiciste, pero bien, hiciste inteligencia ahí. Y bueno, merece una entrevista, siempre, sacarle data al entrevistado, y que la gente se conecte, después lo vea, pobre, en Instagram, pero a lo que voy, el bolero, digamos, es decir, lo interesante de este experimento, porque ya ni siquiera es una propuesta solista, es un experimento solista, te estás probando en diferentes, digamos, estéticas musicales, que tienen algo en común, y que no es muy diferente a Veo, el groove, porque por más que los jackie digan que la groovean, que para nosotros en español sería el ritmo, digamos, el bolero tiene groove, entonces, digo, ¿cómo vas viendo de un género a otro? ¿Qué es lo que te interesa? No sé si te estás probando, si estás buscando, si estás probando a tu público. Sí, me pasa algo un poco parecido a cuando escucho música, a mí sinceramente me gustan muchos estilos, y disfruto de escuchar un montón de cosas, súper variadas, ¿viste? Me parece que el groove se logra en casi cualquier estilo, me parece que es una cuestión de ponerle sentimiento, y ponerle la cabeza, ¿viste? Pero en el caso del bolero, yo soy muy fanático de Trigo de los Panchos, que escuchaba a mis abuelos un montón, Trigo de los Panchos es una banda de boleros súper clásica, que hacen como los grandes hits de boleros, a mí me gusta mucho el bolero, y me parecía que estaba buena la idea de traerlo un poco ahora a la modernidad, por ahí, con letras un poco más de ahora, o con lo que sea, o con videos que te traigan algo un poco más al presente, pero sinceramente como género, y como bien decís vos, tiene mucho groove el bolero, ¿viste? Y es algo muy de la voz, y del arreglo vocal, y del sentimiento, ¿viste? Entonces me parece un buen momento, la primavera también, como que florece eso, florece ese sentimiento de amor, que lleva el bolero. Bueno, ahí se conectó tu manager, Clara, así que saludos a Clara, que es muy curioso, Clara de huevo, es como la anécdota de la escena, Andrea Romano, hay un montón de gente más, pero a ver, y en esta carrera solista, ok, estéticamente, digamos, te estás probando, lo que quisiera saber, es si vas a seguir probándote, después de estos dos singles, que vas a sacar, hay otra sorpresa, digamos, musicalmente hablando. Mirá, después del bolero, se viene uno, que va un poco por el lado, que va colectivo, medio R&B, vuelve un poco a ese lado, es un poco más fiestero, el siguiente, sí siento que es un muy buen momento para mí, para experimentar, y para poder verme a mí, en distintas situaciones, y oírme en distintos estilos, es un poco un momento así, como de pura experimentación, y de libertad, me estoy tomando las libertades, que quiero a la hora de hacer música, si quiero grabo el bajo, si quiero saco la batería, entonces está siendo como un momento creativo, que está muy copado en ese sentido, ¿viste? Pero a mí lo que me llama la atención, es que estás tomando esta decisión solista, que digamos, no creo que sea pensada, sino más bien, digo, pensada desde el hecho de asumirte como solista, y me refiero con esto, no pensarse desde la estética musical, lo que me llama la atención con esto, es cómo se ha naturalizado, la música de matiz negra afroamericana, en la Argentina, un país que está en el otro extremo del continente, como por ejemplo, un Mac Miller, un Anderson . un Pac, no sé, y otras propuestas más, han podido como impactar, especialmente al punto de que Argentina, ya es una potencia de la música urbana, del género urbano, vas viendo otros artistas, como Louta, quien invitaste en el último disco, en el último disco de huevo, y otros artistas más, que se van involucrando también, de una forma, digamos, Zoe, también, y otros artistas más, se van involucrando, ¿cómo ves también todo esto? ¿no? Argentina, siendo parte de algo que en teoría, digamos, culturalmente, idiosincráticamente, y hasta racialmente, le es muy lejano. Sí, es verdad que es un ritmo muy lejano, por ahí siento que se está poniendo un poco más ahora, ¿viste? Ese género acá en Buenos Aires, y en Argentina, no solo en Buenos Aires. A mí, sinceramente, me gusta muchísimo el lo-fi, el hip-hop, así, con loops medio armónicos, que son como cuatro acordes que se lupean, medio como un mantra, ¿viste? Bueno, vos nombrabas ahí Anderson . un montón, Di Angelo, Mac Aires, es una artista que me gusta mucho, Daniel Cesar, también, como que está un poco por ese palo. Me gusta un poco ese estilo, me genera como un bienestar constante que me gusta, se me hace fácil de escuchar, en este momento, me representa bastante, ¿viste? Más allá de que es algo lejano culturalmente, y me representa al igual que otros géneros, qué sé yo, yo por otro lado amo el tango, amo el folclore, me encanta tocar una zamba, me vuelvo loco, me emociono, pero me encontré, de repente parado en esta música, o en este método de transmitir la música, que es el arm beat, o como se quiera llamar, y me parece que fluye, que está bueno, ¿viste? Para quienes se están conectando, estamos hablando con Julián Baglietto, quien ha, ex integrante, bueno, ex integrante no, frontman de huevo, que ha debutado como solista, recientemente, y que ahora está presentando los nuevos temas, que son un atendimiento de lo que será tu disco solista, que supongo que saldrá este año, ¿no? por lo que has venido diciendo en tus entrevistas. Sí, seguro, a fin de año se van a completar todos, se van a meter adentro de un disquito, van a dejar de estar sueltos. Tu padre, por ejemplo, ha conocido la industria musical, y es también una consecuencia de la industria musical, y lo que él hizo también fue, a ver, es interesante como él, de cierta manera, hoy se habla de las escenas federales, pero él puso en el mapa Rosario, o ayudó a poner el mapa Rosario, siempre estuvo, como decía Frito, siempre estuvo cerca, siempre estuvo como allí, por sobre Córdoba incluso, pero como ves ahora, esto, ¿no? Digamos, ahora este tema de la federalización, de ser independiente también, cuando, digamos, antiguamente, solamente contabas con la posibilidad de tener, la única manera de romperla, o de darte a conocer, era con un sello, hoy puedes hacerlo, digamos, con una base de fans, ¿cómo ves esta época para ti, digamos, para presentar todo lo que estás haciendo, ves, o tienes también esa tradición, rompes con la tradición de la industria, o juegas con las dos cosas? Y hay que adaptarse un poco, siento que va cambiando absolutamente todo, para empezar la manera de escuchar y de consumir música, fue cambiando un montón este último tiempo, porque la gente, digamos, yo soy de las generaciones que íbamos a hacer cola, y me compraba un disco de la banda que me gustaba, y esperaba que salga, digamos, ahora, hay como una llegada mucho más fuerte, digo, cualquier persona que tenga una compu y un micrófono en su casa, puede subir su música, y de repente tenerla en Spotify, y un montón de gente en todo el mundo lo escuche, digamos, vos nombrabas a mi viejo, en la época de mi viejo, por ahí, era mucho más difícil grabar un disco, o grabar una canción, algún amigo tenía un estudio, y se lo pedían, y iban, o llevaban la batería, y le faltaba el amplificador de bajo, y lo iban a buscar no sé dónde, entonces, me parece que a la hora de hacer, es algo que está mucho más cerca, y eso está bueno, porque le permite, también a gente de más bajos recursos, poder hacer sus discos, ¿viste? Siento que va cambiando de todas maneras, cómo se consume música, cómo vemos la música, cómo la sentimos, de hecho, todo este año no hubo shows en vivo, que es algo loquísimo, que nunca había pasado, entonces, se está viviendo de una manera extraña, sinceramente, yo hay días que está todo bien, y hay días que sinceramente me bajonea bastante, no tener los shows, porque es algo que es parte de mi vida hace años. ¿Y qué aprendiste de esta época, o qué has ido aprendiendo de esta época? No sé, capaz te metiste con algo más de marketing, te metiste con algo más técnico, con, no sé, con mirar otras propuestas musicales, y contrastarlas con lo que haces, ¿qué has aprendido de esta época tan rara? Sí, aprendí a grabarme solo, por ejemplo, me di cuenta que estaba en mi casa solo, con la computadora, siempre grabé con los chicos, entonces yo nunca lo hacía, pero me di mania, y digo, ahora estoy grabando todos los días, y hago mis maquetas, y suenan cada vez mejor, sinceramente, como que le voy enganchando un poco la onda, me equivoco mucho, también en el camino, pero estoy disfrutando mucho de eso, de poder hacerlo solo en casa, ¿viste? Agarro el bajo, grabo un bajo, meto unas voces, le escribo a un amigo guitarrista que vive no sé dónde, me manda una viola, entonces aprendí sobre todo a hacer música en soledad. A ver, por ejemplo, con el proyecto que tiene tu padre con Lito Vitale, ¿no? Con Carlos Baglieto y Vitale, tú eres el baterista, ¿no? Es decir, no sé si en estos, ellos se han presentado en esta época en streaming, ¿tocaste con ellos o tienen otro formato? Sí, se presentaron el mes pasado, y ahora el 27 de septiembre toco con ellos, formato streaming, en trío, Vitale, Baglieto, Baglieto. ¿Y cómo es, digamos, eso para ti, la experiencia justamente del streaming, Dios, sobre todo para, Dios, el contraste generacional, capaz tú le tienes que hacer como la traducción, tranquilo, que es fácil, pero ¿cómo es el vínculo de eso, ¿no? Generacionalmente, hacia la modernidad, presentar, presentar una música, digamos, tradicional, o con una visión bastante contemporánea, pero dentro de un formato novedoso, ¿cómo lo han vivido? Es nuevo, es extraño, o sea, está bueno, pero bueno, tiene eso de que termina el tema y no hay aplausos, por ejemplo, que es raro, ¿viste? Como que estamos acostumbrados que termina y ese fuego que vuelve, entonces es la energía que, para el tema siguiente, ¿viste? Entonces de repente ese hueco está silencioso, y terminás, y bueno, estuvo buenísimo, pero, qué sé yo, mismo lo que se vive arriba del escenario con la gente ahí en un mismo cuarto, es como, es algo medio inexplicable, todos los que vamos a ver shows sabemos de qué se trata, ¿no? Como poder estar en sintonía con eso, y tener gente alrededor, y que la música te pase así, que te huele el pelo, es como, está bueno, porque nos acerca a nuestro público el streaming, no reniego de eso, porque es la manera hoy, de que podamos seguir tocando, entonces, me sumo a eso, pero extraño mucho lo otro, también, sin duda. Mira, y qué quiero decir, bueno, estamos hablando de esto, estás tocando la batería, ¿cuál es tu instrumento madre, o tu instrumento de cabecera? Hoy te puedo decir que la voz, durante muchos años, fue la batería, y de hecho la batería es mi amor, así incondicional, como que amo, amo tocar la batería, pero hoy estoy en contacto mucho con el canto, doy clases de canto también, de hecho, en paralelo a hacer mi música, es algo que disfruto mucho, también me gusta mucho dar clases, no son solo de canto, sino que son musicales, y los ayudo, y componemos canciones, y sacamos temas juntos, les muestro música, que a mí me gusta, entonces son como clases un poco musicales, de todo, qué sé yo, eso, es un poco todo. Pero, ¿ese fue tu primer instrumento, la batería? La batería, sí, a los 10 años me puse a estudiar, con un profe, ahí del barrio, y siempre, igual, dando vueltas en los escenarios, era lo que más me llamaba la atención, tocaba a mi viejo, y yo me quedaba fascinado, viendo la bata, ¿viste? O en una época en la que mi vieja laburaba con divididos, que yo me acuerdo que los iba a ver al Teatro de Flores, y me sentaba al costado, y lo veía Araujo tocando la batería, y me volvía loco, era como que todo ese kiosco gigante, ¿viste? Que hacía ruido, entonces siempre fue lo primero que me interesó, fue eso, después, bueno, me fui copando con otras cosas, ahora no me despego de la guitarra, pero siempre tengo la viola, y estoy tocando la viola, y me gusta, y también siento que puedo aprender cada día más, entonces no me decido mucho por uno solo, ¿viste? Trato de agarrar un poco el piano, también el club bajo, un poco todo. ¿Por qué no rock? Porque bueno, sí, tienes un poco la bata rockera, digo, a ver, antes de huevo tuviste algún otro proyecto musical? Tuve otro proyecto, sí, toqué con un solista que se llama Agustín Almeida, cantante, ahí tocaba la batería, he tocado con Patricia Sosa, Mario Jones, también la batería, después tuve una banda de cumbia, que estaba buenísima con mis amigos, que éramos como ocho, muy divertido, y tocamos bastante, aparte íbamos así a tocar a cumpleaños, cosas así, nos divertíamos muchísimo, tocábamos todos clásicos, así tipo Rafa, La Base, Jambao, Los Palmeras, temas conocidos, y estaba muy bueno, y después, bueno, huevo, básicamente fue como, fue y lo sigue siendo, la banda de mi vida, muchos años a meterle ficha. Pero, a ver, se conocen desde los 12 años, y es interesante como se ha ido, no, si no me equivoco, en los 12 años, es decir, se conocen desde muy chico, digamos, la construcción de una banda, y llegar, a tener una identidad musical, ¿cómo es eso? En tu caso, Julián, es decir, ¿cómo es armar una banda? por más que hayas pasado por un montón de premios, me dedico a esto. Mirá, nos encontramos un poco en ese lugar con huevo, de repente, sinceramente nos juntamos a pasarla bien, y a tocar, y de repente nos empezamos a dar cuenta, que se empezaba a sumar un montón de gente, ¿viste? Que no éramos ya nosotros solos, y nuestros amigos, que al principio era así, nos venían a ver nuestros amigos, nuestra familia, empezó a ir más allá, y como que de repente dijimos, bueno, o sea, le está gustando un montón de gente, entonces, bueno, hay que hacer otro disco, y ahí nos pusimos a componer, y hacer canciones, digamos, no lo hicimos tampoco buscando el reconocimiento de nadie, sinceramente hicimos la música que se nos cantaba de culo un poco, ¿viste? De hecho, me parece que los temas son recontra fieles siempre a lo que nosotros quisimos, nunca hicimos algo en pos de lo que vaya a venir después, ni lo que vayan a decir, siempre lo hicimos, hicimos lo que nos copaba, y lo que nos salía de adentro, ¿viste? Y de repente nos vimos en un lugar en el que estábamos llenando teatro Vorterix, ganando un Gardel, tocándonos la palusa, yéndonos a tocar por todo el país, y que de repente irte a tocar a provincias a las que nunca habíamos ido, y que esté lleno, y que la gente te conozca, y te quiera ver a huevo, entonces es alucinante para nosotros, o sea, yo lo había vivido desde abajo viendo a mi viejo, y no como esa cosa del como músico conocido, pero de repente que la gente quiera acercarse a vos, y que quiera escucharte, y que quiera charlar un rato después yo con vos, o darte un abrazo, es increíble, o sea, es una locura, no tiene sentido en mi cabeza, y nada, y eso es extraño, ¿viste? Siento que extraño como ese calor de la gente, y esa cercanía que tenía yo constantemente con el otro, que ahora es un poco más fría. Bueno, para quienes se están conectando, o para quienes se conectaron, y quieren invitar a alguien, a algún amigo que se enteró tarde, que estamos hablando hoy con Julián Baglietto, esto se pueden, digamos, pueden ver la entrevista después, en el canal de Instagram, en Instagram TV, de Diseto Club, estamos hablando con Julián, a propósito del lanzamiento de su carrera solista, se estrenó este año, y algunos lo habrán conocido como parte de, o como integrante de Juego, que ha sido una de las bandas más importantes, de los últimos años en la Argentina, o una de las bandas más representativas, para no darle esa chapa pesada de importante. En 2014, ellos sacaron su disco debut, Las Mil Diabluras, pero cinco años más tarde, en esa vorágine, en ese vértigo, sacan su último disco, De Ahora en Más, Está Mi Casa, donde se nota, sobre la base de la misma esencia musical, funkera, rockera, también, en ese diálogo, cómo fue, siendo cada vez más elocuente y elegante, estamos hablando, cuando te hablaba al comienzo, de la construcción de una identidad, cómo esa identidad, se va para mucha gente, que capaz va viendo las notas, y va entendiendo de cómo, digamos, hay artistas, Julián, como suave estéreo, cada disco tiene un sonido distinto, no hay un sonido encaminado, el pop rock, es lo que, básicamente, el hilo conductor, en el caso de ustedes, era el mismo sonido, pero tomando diferentes matices, como moviendo la cintura, cómo ha sido la construcción de la identidad, sobre la base de un mismo sonido, es un laburo, que hasta el último día, lo estuvimos haciendo, es como, huevo, sinceramente, ocupaba, mucho de nuestro día, no es que solo, estábamos pensando en huevo, cuando íbamos a tocar, o ensayar, o sea, teníamos un grupo, en el cual, todos los días, mandábamos algo de letras, por ejemplo, a los cuatro, todos los días, como mandando letras, y sin saberlo, haciendo discos, también, en el pasar de los días, y también, siento que, lo que pasó un poco con huevo, es que logramos bastante, esto de, de generar un sonido propio, viste, y de, y una voz, como que, que no sea algo repetitivo, que no sea algo que ya escuchaste tanto, viste, eso es lo que nosotros queríamos lograr, y lo que no, no que nos desesperaba, pero si nuestra búsqueda, iba muy por, por innovar, y por generar nuestro camino propio, y que no tenga que ver, sí que esté influido, por toda la música que amamos, porque es inevitable, pero, que sea algo distinto, ir un poco al límite, viste, que las notas, estén ahí, estar como caminando por el risco, eso era lo que nos gustaba, nosotros, el desafío, hacer kamikazes, a la hora de hacer música, y creo que, que se fue logrando, yo creo que también, no solo con la música, sino con las letras, encontramos como una identidad, de cómo hablar, ese doble sentido, que estás diciendo una cosa, pero en realidad, quiere decir otra, es un proceso, que para mí es infinito, el camino de buscar tu identidad, puede seguir hasta el final, yo creo que nunca ya está. Y Julio, bueno, estabas hablando, hace un rato te pregunté, bueno, sobre, digamos, qué instrumento vas, qué instrumento te va apropiando, a ti, digamos, se va encarnando en ti, en función de, de lo que vas haciendo, ahora es la voz, pero como cantautor, ¿no? Componer, en función, si te lanzaste como solista, son con canciones, que no pudieron ser parte de huevo, ¿cuándo te das cuenta, de que un repertorio, por más que seas tú el que lo escribe, en una situación de contención grupal, no es para un artista, no es para el proyecto del que eres parte? Sí, con algunos temas, con algunos temas me pasó eso, con otros, sinceramente, fueron saliendo este año, y algunos en el verano, y, y también me daba cuenta que, que no encontraban, no, no tenían su lugar en huevo, porque, con huevo, nosotros habíamos inventado un personaje, que es huevo, es como nosotros cuatro hablando de un personaje, ¿viste? Entonces, me pasaba que los temas que me salían a mí desde la guitarra, eran muy míos, ¿viste? Como que hablaban de mí, entonces, por eso digo que con todo, con todo este proyecto, y de sacar mis canciones solo, es un poco más jugado, porque me estoy haciendo bastante cargo de lo que me pasa, y de, a veces contar cosas que son súper íntimas, ¿viste? Con huevo contábamos muchas anécdotas y cosas, pero bastante enmascaradas, ¿viste? detrás de algo, qué sé yo, me parece que es eso, huevo era más un personaje del que nosotros cuatro hablábamos, y un capricho nuestro, y esto es como mi mundo, realmente. Y tú, a ver, no todo el mundo, a ver, componer, debe ser muy difícil más que tocar, supongo yo, ¿no? Y sobre todo, darle identidad a esa composición, y entender, digamos, que la responsabilidad de componer, pero a lo que voy, ¿cuánto te entendiste como cantautor? Y no sé, no me la termino de creer tampoco, ¿eh? Como que, siento que cada vez me sale mejor porque no lo pienso tanto, no me enrosco tanto, va, me sale mejor, me sale más fluido, no es ni mejor ni peor la música. Siento que es mucho de hacerlo, ¿viste? Es práctica, es como escribir, yo escribo mucho, ya sea en el teléfono, o en mi cuadernito, que lo tengo acá a mano, tengo cosas escritas, que por ahí no son canciones, me parece que es un proceso que vas haciendo a lo largo de los días, no es que un día yo me siento y digo, bueno, hoy voy a hacer un disco, y lo hago. Entonces, es algo que va sucediendo paulatinamente, ¿viste? Yo tengo mi compu y tengo abiertos ahí, no sé, tengo 40 proyectos de canciones, de repente abro uno, lo escucho, no, no me gusta, lo vuelvo a cerrar. Abro otro y digo, ah, mirá, este está bueno, le meto un bajo, supongo que lo cierro. Entonces, es un laburo que voy haciendo a lo largo de los días, ¿viste? Sinceramente, siento que ayuda bastante leer, ver películas, dibujar, a mí me encanta dibujar, siento que hay que explotar la imaginación, y poder soltarse, no tener prejuicios de lo que vaya a pasar después, y no simplemente hacerlo, ¿viste? El arte es para entregarse por completo, cuando uno está medido, me parece que no es tan sincero, ¿viste? Julián, y estamos hablando con Julián Baglietto, acá en Indiscreto, esta edición de viernes, cerrando la semana, la semana que viene vamos a tener una terna de cantautoras increíbles, si se meten en las redes de Indiscreto Club, se van a enterar de quiénes son, Julián, Julián acaba de sacar, digamos, acaba de sacar, no, está presentando este año su trabajo solista, estamos hablando sobre eso, y un poco recreando todo lo que lo contiene, ¿no? Su pasado, su presente, y el futuro que se viene. Y él es un artista activo en redes sociales, a ver, es interesante, también estuve chusmeando en tu Twitter, y tiras data, ¿no? Digamos, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que pasó con la bonaerense, este, digamos, hay una situación de compromiso, ¿no? Ahí estableces tu, tu, tu punto de vista, con respecto al mundo, digamos, a la sociedad en la que eres parte, por ende, hay una cuestión de responsabilidad, y se entiende, hacia qué estás apuntando, ¿no? Pero a lo que voy, digamos, si hay algo increíble en esta época, es que los músicos, se han hecho cargo de la época que les tocó vivir, y se puede entender, con el tiempo, esta banda de sonido generacional, pero ir más allá, ¿no? Tú estás cantando desde lo personal ahora, pero ir desde el compromiso social, político, no digo de la militancia, pero sí, digamos, ¿cómo es? ¿Hasta qué punto llega el artista y la persona? Mirá, yo creo que hay que hacerse un poco cargo, ¿viste? Yo vivo en este país, y es la que me toca, junto con un montón de compañeros, entonces, me parece que no decir nada, es hacerse el boludo, ¿viste? Y no me copa hacerme el boludo, entonces, me parece que, digo, más allá de que la música está buenísima, y me acabo de risa cantando, y la paso bien, porque es lo que amo, me parece que también en un punto hay un poco una responsabilidad a la hora de decir, ¿viste? Y para decir boludeces ya tenemos la televisión, me parece que, en mi caso, puedo no ser un pensador de la puta madre, pero sinceramente, siento que hay que mostrarse cómo uno es, yo soy así, y no me importa lo que venga después mucho, ¿viste? ¿Qué sé yo? La yuta es una mierda, siempre lo fue, y no tengo problema en hablar mal de la policía, porque es una mierda, no sé yo. Me parece que hay gente que prefiere no decir nada, y está bien, lo respeto, pero en mi caso, como artista y como comunicador, me parece que hay que decir cosas que tengan determinada contundencia, o importancia, ¿viste? Dijiste una palabra fundamental, es decir, comunicador, el músico es comunicador, y a veces como no se hace cargo de ese rol, es como que entra en la banalidad, la televisión arenga al músico, que no es comunicador, sino que es entertainment, o básicamente el payaso, o la payasa de moda, Dios, eso, y todos entran como en el mismo tamiz, en el mismo coto, ¿cómo ves también eso, digamos, decir, los estereotipos que hay con respecto al ser músico? Capaz, tu familia, perdón, te contiene porque eres músico, pero hoy, digamos, alguien que, digo, quiera ser músico, el padre le dice, no lo sea, porque va a ser un payaso, o básicamente, va por la banalidad. No, pienso que es un riesgo también, abrir la boca y decir lo que digo, sin tapujos, es como, con huevos nos pasaba, nosotros recontrabardeamos el gobierno de Macri, y todo lo que vino con eso, que a nosotros nos hizo mierda, anímicamente, económicamente, humanamente, entonces, de hecho tenemos un tema con huevos, que se llama Tiemble al Gato, me parece que no hablar de lo que está pasando, y no levantar un poco la bandera de la verdad, sino de lo que uno siente, o sea, me parece que, sin duda, hay mucha gente a la que le va a caer mal, porque hay mucha gente que tira para otro lado, y está todo bien, pero prefiero que me pase eso, y que me cierren algunas puertas, a hacer un careta que habla por conveniencia, viste, y con el gobierno de turno, me parece que, si a vos un gobierno no te gusta, un lugar no te gusta, o una autoridad te parece que está desmedida, o lo que sea, está bien pelear con eso, en mi caso es, a punta de micrófono, no de armas. ¿Y qué pasa Julián? En este caso, yendo y después vamos a preguntarte otras cositas más, que tengo ganas, y nos queda poco tiempo, es, el gobierno que te gusta, de repente, no es que te decepciona, no hace las cosas que tú pensabas que ibas a hacer, como es el tipo de denuncio en este caso, porque si tiene la crítica constructiva y la destructiva, hoy con las redes sociales, el escrache está de moda, ¿me entiendes? Y el escrache hipócrita, cobarde, porque te escondes en un troll para decir otras cosas, ¿cómo es en ese caso ayudar a un momento, a un proceso, a arengar desde un lugar artístico? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué sé yo? Yo lo viví siempre como, como algo que era así, ¿viste? No me vinieron a decir, vos tenés que decir tal cosa, o tenés que pensar tal otra, yo sinceramente no me caso con ningún gobierno, porque siento que, yo lo que hago es la música, yo no hago política, ¿no es? No por eso me tengo que hacer los boludos tampoco, pero siento que está bueno decir lo que uno piensa, y lo que uno opina, y obvio que va a haber un montón de gente que no le va a gustar, vos hablabas del anonimato que te da hatear por las redes, a mí un montón de gente, YouTube, mensaje mala onda, o qué sé yo, siempre va gente poniendo palos en la rueda, ¿viste? que lo único que absorbés y que emanás es negatividad, en mi caso me parece mucho más lindo poder proponer cosas, ¿viste? Está bien, va a haber un montón de gente que no le va a gustar, y está perfecto, el arte es libre, o sea, todos tenemos la libertad de escuchar lo que queremos, por suerte, nadie ve y nos dice, tenés que escuchar esto, entonces, va a haber un montón de gente a la que le va a gustar lo que hago, va a haber un montón de gente a la que no, pero hay que vivir con eso, y no dejarse llevar por la mala onda, sino rodearse de gente que te dé amor y que te quiera, básicamente, para mí que es un poco así en todos los rubros de la vida, no solo en la música. Julián, ¿por qué te dedicaste? ¿Por qué quisiste ser músico? ¿Por qué decidiste vivir de la música? Porque era lo que me hacía más feliz, es lo que me hace más feliz, sin duda, no me imagino mi vida sin la música, como desde muy chiquitito, siempre fue una parte muy grande en mi vida, por mi padre y por mi madre, siempre los dos como muy cercanos, que me decidí a ser músico, fue un poco en la adolescencia, digamos, yo me fui dando cuenta que era lo que yo quería, ¿viste? para mi vida, más allá de que disfruto también de hacer otras cosas, he laburado armando escenarios y armando luces, de hecho lo sigo haciendo, me encanta la carpintería, disfruto un montón, que soy carpintería, pero mi amor enorme por la música y mi cabeza y mi corazón viven todo el día para la música, me acompaña desde que me despierto hasta que me voy a dormir, desde siempre, entonces no podía ser de otra manera, ¿viste? pero también el riesgo que se corre es la comparación, ¿no? por suerte, bueno, por suerte no, es decir, digo, por suerte porque no creo que haya sido tan pesado en tu caso, pero otros artistas, hoy ves a un montón, hoy ves la hermosa consecuencia de músicos que son hijos de iconos de la escena musical argentina, de la cultura pop rock, ¿no? este, o pop rock, que realmente hicieron sus caminos, otros terminaron haciendo, o tenían un perfil musical similar en su padre, y tienen la línea, la punta de lanza, así como, enseñándoles todo el tiempo la comparación, en tu caso, creo que no ha sido así, porque supiste moverte de otra manera, y generar una identidad propia, ¿no? es decir, lo que hicieron tu padre y tú, no se parecen, no digo, a priori, ¿no? capaz hay que buscar la letra pequeña, pero, ¿cómo ves eso también, ¿no? toda una generación, hoy, de artistas, cuya descendencia, también se dedicaron a la música, pero no todos lograron conseguir su propia identidad, bien sea, porque tienen el peso del padre, bien sea porque el género es el mismo, o porque básicamente se inhibieron, ante el temor de que fueran comparados. Sí, obvio que la comparación va a estar, porque bueno, mi padre es músico, y es cantante, y es uno de los mejores cantantes del mundo, no solo porque es mi papá, es increíble, lo amo. Me parece que la clave, va, la clave, siempre hablo de mí, no tengo la aposta de nada, es no renegar del pasado, y no renegar de, de las raíces, sobre todo, viste, yo, en mi caso estoy recontraorgulloso, de lo que me tocó, viste, no solo por mi viejo, por toda mi familia, que es un círculo re lindo, me parece que después, está en uno, generar un camino, y como un, una búsqueda personal, yo me desespero por eso, o sea, siento que con huevo, hicimos algo que estuvo buenísimo, que fue eso, empezar un camino los cuatro juntos, bueno, hoy me toca a mí solito, un rato, no sé cuándo, por ahí después volvemos, sí, estoy seguro que son caminos que van para adelante, y lo bueno del arte, es que no hay un techo, yo siento que, cada día que pasa, aprendo más, como musicalmente, y personalmente, no sé, me parece que es infinita la búsqueda, siento que, cuando uno siente que ya está, y que ya aprendió todo, porque, ya fue, hay que hacer otra cosa, en el caso del arte, es tan amplio, y siempre puede haber algo, que te sorprenda, y que te emocione, que te va a volver a sentir esa chispita, ¿no? Eso es lo mágico de la música, y del arte en sí. Tu madre también pinta, ¿no? Entonces, digo, a nivel artístico, ese, te dedicas a la música, hablaste de la carpintería, pero te gustan otras cosas. Me encanta el arte plástico también, me gusta mucho dibujar, de hecho, el video de Barrio Chino, es todo con dibujos míos, viste que te contaba. Sí, lo contaste. Me gusta mucho, qué sé yo, me gusta mucho la pintura, ella es una pintora increíble, la pueden seguir, miren, acá les voy a escribir, su Instagram, así la pueden chequear, se llama Jorgela, es una diosa total, es mi madre, y es pintora. Es una genia, lo puedo comprobar, lo puedo comprobar. Sí, entonces, bueno, siempre el acercamiento con el arte fue enorme, me viejo la música, ella por otro lado con eso, y siempre fue un poco por ahí, por eso disfruto mucho, de repente desde dibujar, hasta escribir algo, escribir un tema, o escribir una letra, o hacer un dibujo, me parece que es todo lo mismo, en un punto. Dos cositas para terminar, y así después, bueno, seguimos, el público puede conectarse también, el que quiera, a ver a Nancy, pero a Hugo Lobo, en el centro de este formato de streaming. ¿Qué bueno, si quieres tocar en vivo ahí? ¿Cómo? ¿Vas a tocar Hugo Lobo en vivo? Sí, ¿quieres verlo? Lo voy a ver después, me quedo para verlo, claro. Bueno, listo, dale, ahí te invitamos, este, Julián, te quede, es el streaming en Iseto, a ver si hacemos uno contigo, cuando ya tengas más o menos preparado, si no volvemos todavía, a la, digamos, a algo parecido a la normalidad, te invitamos a que, bueno, por el huevo ya tocó varias veces y la rompí en Iseto, a ver si podemos hacer algo con, con tu carrera solista en Iseto Club. Seguro, me estoy armando la banda, me estoy armando una banda re picante, así que pronto vamos a salir a tocar para todos. ¿Puedes adelantar algún músico así picante que esté? Y no, porque me, les estaría fallando, porque tengo varios, me entiendo, pronto, pronto ya los van a ver, los van a escuchar, va a estar buenísimo. Mira, te quería preguntar, ahora son los premios Gardel, el 18 de septiembre. Juli, justamente estuvimos hablando con Florian, que tiene una historia más o menos parecida a la tuya, en cuanto al antecedente artístico, quizá dominado como mejor artista, como artista revelación, premio que ustedes ganaron. Sí. ¿Cuánto pesa el Gardel, digamos, realmente en un músico acá en la Argentina? O huevo al menos. Y para mí que es un mimo, es un mimo en orden, porque son los premios más importantes de la música acá, son los premios de la música. Entonces, ese reconocimiento siento que un poco lo buscan un poco todos, o lo quieren. No sé, en nuestro caso, con huevo fue hermoso, porque fueron muchos años de meterle, ¿viste? De meterle pata, tocar para 10 tipos, volver a ir, que haya noche, volver a ir, que hayan 50, ¿viste? y de repente huevo como manda independiente que aparezca en esa vidriera, está mortal, ¿viste? Estuvo buenísimo. Así que me imagino para Florian estaría bueno, está bueno, digo, ya estar nominado y aparecer ahí, está buenísimo, junto a bandas y artistas que tienen una trayectoria enorme, ¿no? Gente súper instalada en la industria, o como quiera llamárselo, está buenísimo, todos queremos tener un Gardela y una repisa. Y con esto cierro, bueno, para llegar a un Gardela hay que hacer toda una carrera, hoy es más fácil hacer música, pero es muy difícil poder, digamos, como posicionarte, evidenciarte, por más que hoy sea más fácil, digamos, las circunstancias y las plataformas, qué sé yo, digamos, es decir, hacer música, hoy es tentador, pero al mismo tiempo tienes que sortear tantas barreras, a diferencia de antes, cuando, bueno, tú quedas clase, ¿no? La gente se te acerca porque duda, porque quiere, porque desea, pero no hay una fórmula, pero, digamos, ¿cuál sería para ti, hoy por hoy, el aliciente para hacer música? ¿Qué es como decir, dale para adelante, que esto funciona, tienes que hacerlo? Mirá, funciona sobre todo para uno, o sea, yo no me imagino mis días sin sacar ni mostrar mis canciones, ya es mi nafta esa, ¿viste? Sí, la industria en sí es muy guacha, y siempre lo fue, ¿viste? La industria musical, es como que, huevo nunca sonó en la radio, realmente, ¿viste? La gente que venía de la huevo, realmente quería venir a huevo, ¿viste? Y venía desde re lejos. Entonces, nosotros no nos la estamos haciendo, no nos la hicimos bastante fácil, en ese sentido, digamos, hubo como un esfuerzo a la hora de hacer algo interesante, ¿viste? Y no repetitivo, y no caer en la de siempre. Me parece que sobre todo lo importante es que hagan lo que nos haga felices, y a ustedes lo hace felices cantar a los gritos, por más de que a la gente no le guste, mándenle nomás, como que digo, es una boluda, es lo que decir, pero la vida es una sola, y los días pasan rapidísimo, entonces, hay que disfrutar, hay que disfrutar y poder hacer música, si es lo que amás y querés subir tu música, animate y hacelo, porque es hermoso y es liberador. Bueno, ídolo, Julián Baglietto, el ídolo de una generación, próximamente, cuando termine de sacar el disco solista, ya sabremos casi a dónde va, y va a contar toda una historia de una época pandémica y pospandémica, esto, gracias Julián, la verdad, un placer conocerte y poder charlar contigo, un poco hurgar en tu presente y como dije, hace un rato en tu pasado también, así que, pues, mucha, mucha mierda en lo que se viene. Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y me quedo acá viendo Hugo Lobo en un rato. Dale, ahora te paso toda la data y a través de GutiLix. Bueno, nos vemos la semana que viene, gracias a la gente que se conectó al Yayo, a la gente de Neuquén y a los fans de Huevo. Esto es Indiscreto y nos vemos muy pronto. Bueno, esto queda en el Instagram TV de Instituto Club. Chao, nos vemos.